¡Vamos a conocernos! Todas y todos tenemos un nombre Hola, mi nombre es Pauti Mi nombre es Axel Mi nombre es Dante Soy Carlito Mi nombre es Raíra ¡Samo! ¡Pacheco! Me llamo Gaia Hola, me llamo Ignacio Me dice Nacho Mi nombre es Kiara Me llamo Amanecer Y mamá me lo puso Mi nombre es Julieta Hola, mi nombre es Sonia Y mi nombre me lo hizo mi papá Me llamo Noa ¡Soy del nato! Yo soy Teo y mi papá me dio mi nombre Me llamo Paz Mi nombre lo hizo mi papá Me llamo Luna y me gusta que me digan beca Mi nombre es Tiziana Me llamo Noa Hola, soy Michael ¿Quién es ese nombre? ¿Es tuyo Amanecer ese nombre? Tenemos derecho a una familia Almo a mi familia A mí me gusta jugar con mi familia a la mancha, a la escondida y a la plaza Me gusta jugar con mi familia en el patio Dibujé una flor en mi familia Nosotros nos gusta como familia ir a la playa y mirar películas de terror Montañas y podemos ver el sol y otro país Nosotros como familia somos muchos Aquí en casa la que toma mate es mamá Y le pone varios yuyitos Burrito, eucaliptus, cedrón Un poquitito de cada uno Hola, este es nuestro jardín ¿Qué dice Tunga? La grande es Tunga 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 Esta es mi pacho family El jardín ¡¡J Riojato cuando se ruega se ruega! A mí me gusta jardín porque me gusta jugar en el patio. A mí me gustan las hamacas. Me gusta jugar en la hamaca y en el tobogán. El valle y sus flores Supieron aromar Tu semilla mágica Y por vos cantar Calor de verano Y el primer abrazo Al verte mis ojos Como nunca amaron Entre lunas y colchones De a poco crecer Jugando y soñando La vida de ser Y cuando pasen los tiempos Y estemos juntos cantando Tal vez sientas este fuego En tu corazón Y cuando pasen los tiempos Y estemos juntos cantando Tal vez sientas este fuego Ciego en tu corazón Me gusta pintar con verde Y amarillo Y piel Y también rojo ¿Qué dibujaste ahí? Contame Mi mamá y la tarta ¿Eso es una tarta? Y ahí es la de México Y cuando fue eso? Como el café con mi tío A mí me gusta el río A mí me gusta ir al cine A mí me gusta la heladería Me gusta jugar al fútbol Me gusta las flores El parque de... El canalito A mí me gusta ir en la plaza de toboganes Me gusta el mar Y cuando pasen los tiempos Y estemos juntos cantando Tal vez sientas este fuego Tal vez sientas este fuego En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Command다가 no perd caiga yo En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Toda la h Roy